El presidente del gobierno español no informó de su sueldo íntegro al Congreso de los Diputados y falseó los ingresos que tenía del PP, según un formulario que data de diciembre del 2011. Según un formulario con fecha del 1 de diciembre de 2011 que vio la luz el pasado lunes, el presidente del gobierno de España ocultó al Congreso parte de su sueldo, como lo manifiesta el contraste entre el documento y lo reflejado en el informe de transparencia legal publicado el pasado sábado en el sitio web de la Moncloa en relación al salario de Mariano Rajoy desde el año 2003 al 2012, informa el portal Cuarto Poder. Así, Rajoy declaró al Congreso que recibió 98.225 euros como dirigente del Partido Popular, EP, y según la Declaración de Renta y Patrimonio publicados, en realidad cobró 181.098 euros del partido más otros 41.270 como diputado en 2010, es decir, 222.368 euros brutos. Según afirma el portal, el mandatario español habría cobrado unas remuneraciones crecientes como máximo dirigente del PP desde el año 2004, momento a partir del cual su sueldo se incrementó paulatinamente aún incluso después de la rebaja y congelación de sueldos decretada en el año 2012 con carácter general para todos los cargos públicos.